Los hospitales psiquiátricos no son como los pintan. ¿Alguna vez te has preguntado si las películas muestran una imagen realista de los hospitales psiquiátricos? Es común ver en la pantalla a pacientes aterrorizados en lugares oscuros y sombríos sometidos a tratamientos inhumanos y privados de su dignidad y derechos. Algunas películas que los retratan pueden ser El resplandor, Shatir Island o series como American Horror Story en su temporada Asylum. Pero la realidad es que esta imagen exagerada y sesgada no refleja la verdadera naturaleza de los centros modernos. En la actualidad, estas instalaciones se esfuerzan por proporcionar un tratamiento efectivo y humano a los pacientes con trastornos mentales y están sujetas a estrictas regulaciones y normativas de cuidado y seguridad. Es importante recordar que las películas y los medios de entretenimiento están diseñados para ser dramáticos y emocionales y no siempre reflejan la realidad. Por lo tanto, aunque presentan una imagen tétrica de los centros de rehabilitación, no podemos generalizar, ya que se refuerza un estigma negativo que obstaculiza las consultas por miedo a la internación.